5 de febrero en Tranqueras, concurran a prestigiar la cuarta edición de la fiesta de la sandía y la forestación. El viernes 3 andaremos junto a Maciegas y otros compañeros del canto, pero la presencia de ustedes es fundamental para que esta fiesta tenga el brillo que se merece. Los espero a todos. ¿Qué tal amigos? Soy Roberto Valdivieso, integrante del grupo Maciegas y los estoy invitando especialmente para los días 3, 4 y 5 de febrero en Tranqueras para que ustedes concurran a prestigiar la cuarta edición de la fiesta de la sandía y la forestación. El viernes 3 andaremos junto a Maciegas y otros compañeros del canto, pero la presencia de ustedes es fundamental para que esta fiesta tenga el brillo que se merece. Los espero a todos. ¿Cómo están amigos? Soy Roberto Valdivieso, integrante del grupo Maciegas. Recuerdo que siempre los cantores hemos dicho que a Rivera les falta un evento que nos identifique. Sabemos que la gente de Tranqueras se está preparando para reunir allí a muchísimos cantores, a muchísima gente, en la cuarta edición de la fiesta de la sandía y la forestación. Esta propuesta que viene desde el interior del país, de un pueblo chico, pero con un corazón grande, yo quiero especialmente invitarlos para que el día 3 de febrero, junto a Maciegas y otros compañeros del canto, ustedes concurran a prestigiar la cuarta edición de la fiesta de la sandía y la forestación. Nos esperamos a todos. ¡Gracias!